hola que tal como estamos el día de hoy espero que estemos muy bien porque este es el tercer vídeo el tercer vídeo de este día y es un si te pierdes o si te rías vas al infierno a nivel satán 100% imposible así que le damos play a darle y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos 2-0, ¿no? ¡Yo llevo 0! ¡Qué fuerte! ¡Ay, ya cuatro! ¡No tres! ¡No te gusta el LOL! ¡Pero la nueva skin de Catalina no te va a chupar la polla esta noche! ¡Así que mejor ya le estás haciendo caso, ¿te parece? ¡Aguanita, abuelita! ¡Tú me haces algo y te parto! ¡Suscríbete! ¡Pero madre mía, Willy! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Dios! ¿Qué es eso? eso sería lo que habíamos visto ah 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 ¿Qué? ¿Cuatro? ¿Cinco, no? ¿Cuántos son los dos? ¿Cinco, seno, no? ¿Mm-hmm? ¡Qué bueno! ¡Ah, voy a hablar! ¿La pared? ¡Ah, su madre! ¿Este, verdad? A ver, a ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, tenga cuidado, que le duele mucho! Sí, lo tiene torcido, no vale la pena ni hacerle radiografía, a esta noche se le inflará un poco más. ¡Oh, oh! ¿Y por dónde mete en el aire? ¡Tu tobillo no es ningún globo! ¡Quiero decir que el pie se te hará más gordo! ¡Ah, pues entonces a mamá le iría ni aunque se le torcieran los pechos! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto, Shorty? ¡Oh, yo sé, está bien! ¿Tienes que me hechado? Sí, justo ahí. ¿Y uno más me mira? ¡Chin! ¡Píntale, güey! ¡Píntale! Yo no sé mirar, tú. Yo no sé ir. Yo no sé mirar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ya vino. ¡No! 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 Pero te llevan las cosas. ¡Safe! ¡Safe! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Está bien? ¿Estás hablando de mí? ¡No! Creo que eres un boss, ¿eh? ¡No! 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 son tomates son manzanas ah no son limones piensa yo como limones la manzana es más grande la señora ahí va la señora vamos a chinar vamos a chinar vamos Bueno, voy hecho No Ay papi, tú eres aquí de agua de horchata Ay, dámelo aquí Oye, como que está muy grande para andar jugando, ¿no, joven? Oye, como que se va de madre Oigan, oigan, amigas, hace una pregunta ¿Cree que me va muy puta a coger este vestido? ¿Qué? ¿Tienes salchicha? Sí, de pavo, de cerdo Ah, o sea que no es mujer ¿Mandé? I'm a boss-ass bitch, 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 bitch I'm a boss-ass bitch, bitch Oh, un boy ¡Adi! Gillette Mach 3 Turbo Incluso después de 10 afeitadas, sigue siendo mejor que una desechada nueva Las láminas de Mach 3 tienen el pobre de revestimiento Para una afeitada más atrás, afeitada tras afeitada Hasta 100% olvida en enojecimiento Gillette, lo mejor para el hombre Sí, lee, con losấpes Síl, con losấpes Solo, con losấpes Solo, con losấpes Solo, 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 solo Nooo, que te mirexu Te mirexu ¡No, mamá! Es el americano Ahá, es el americano ¿Qué? No, me voy a pedir ¡Nomé, déjue! ¡Nomé! 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 Piensan que es un paso de baile y se tiró la pierna ¡Ay, once! ¡Ay, qué sé, ya! 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 ¿Y qué sé, ya! ¡Ay, qué sé, ya!